Mantengo una reunión con el intendente, con el jefe regional, el segundo jefe regional, también con el jefe del COT y su comisario Busto, que está como subdirector de la Secretaría de Seguridad. ¿Cuáles son los motivos de esta reunión? Sabemos la preocupación que existe. Bueno, más que nada sobre el tema preventivo, de seguir trabajando y avanzar en ese tema, pero sobre todo la cosa es para implementar un puesto de control sobre la Ruta 302 por el tema de esta pandemia, para mantener el control, porque no ha llegado conocimiento de cómo surge con todo el sistema que está adoptando la provincia, de algunos camiones o algunos otros vehículos que vienen de otra ciudad donde está circulando el virus y que nosotros estas medidas que vamos a adoptar con este tipo de control donde intervendría la policía, vigía, tránsito y personal de salud, donde también vamos a hacer el control de la temperatura en ese lugar, a los efectos de tener el control vehicular, especialmente los camiones, o vehículos que vengan de otra ciudad, en el caso de Buenos Aires, Chaco, en sentido, a los efectos de que si ocurre una situación de alguna persona que venga de esa provincia, inmediatamente dar la información al COE, al Comité de Emergencia de la provincia. ¿Desde cuándo comenzaría este operativo, Moreno? Esto lo implementaríamos a partir del día viernes, eso se arregló en esta reunión con nuestro intendente y el jefe regional, a los efectos de dar cumplimiento a esa medida, y nosotros ya estamos adoptando las medidas de seguridad, también con el Secretario de Salud que tuvimos reunión con el doctor Rivetti, para implementar una carpa en ese lugar de bioseguridad y control sanitario, también le digamos en sentido, a los efectos para controlar a las personas que ingresen y podamos mantener informados a las autoridades que correspondan sobre esto. Realizamos un comunicado de prensa el día de ayer, donde le pedimos al vecino que si en el barrio de ellos, o si conocen que personas que vinieron y están en los barrios y que vinieron de otras provincias donde está circulando el virus, por favor, debería informar a los números de Secretaría de Seguridad, a la policía de la delegación lasteña, a la policía de la banda de Luis Salí, y conocen los teléfonos que seguramente ustedes los pondrán en contacto en esta nota, el teléfono es 426-8153, que es el de la Secretaría de Seguridad, pero sobre todo esto quiero informarles que el trabajo que se viene realizando es para cuidarnos entre todos, más de los trabajos que se vienen haciendo en controles preventivos en toda la ciudad. Los comerciantes venían trabajando los que estaban exceptuados y los que se les dio la posibilidad de trabajar de lunes a viernes de 15 a 20, por disposición de nuestro intendente a partir del día de este sábado, se les tendería a partir del día sábado un día más, o sea que sería de lunes a sábado de 15 a 20 para los comercios que ya estaban cumplimentando esta medida.